Mirá, yo me vine para acá porque me llamaron por teléfono que un amigo nuestro lo había atropellado una chata a la policía y cuando llegué vi el charco de sangre. Pero parece que cruzó la calle y la policía lo atropelló. ¿Sabe dónde estaba golpeado? Aparentemente en la cabeza, por la mancha de sangre que hay ahí, le pregunté a un oficial y me dijo que es de la nariz, de la cara, no de la cabeza que se rompió el cráneo, que es lo que pensábamos todos. Pero no sabés si es verdad, es mentira. O sea, que habría caído de frente. Aparentemente la chata lo levanta y cae de cara. Aparentemente, yo no lo vi. No, no, no. El plomo debe tener, nosotros decimos plomo, se llama Aldo y debe tener 77, 78 años. ¿No pasó el accidente? Sí, se venía toda la mañana, 8 y media, 9, venía a tomar el cafecito y alzarlo un rato con nosotros. ¿Y cuándo se dan cuenta ustedes de lo ocurrido? ¿Porque no llega al bar o alguien llega a visualizarlo? No, no, bueno, acá sintieron el golpe y salieron todos. Yo estaba saliendo de mi casa, venía para acá nomás y en el camino me avisaron. Gracias. 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 Gracias.